hola cómo están todos mi nombre es carmen y esto es mensaje de tu ser interno vamos a ver mensajitos que hay para mi gente bella mis seguidores cómo están todos vamos a ver cuál es el mensaje de amor o de desamor ojalá que no sea para ti mi querido y adorado baby mi baby vamos a ver qué hay soltamos tres cartas pedimos a la presencia divina que nos saque tres cartas a ver vamos a ver aquí están estas tres uy más de tres muchas hay allá y maracay vamos a ver aquí qué pasa qué mensaje me quieren mandar porque me mandaron un montón de cartas voy a arrimar esto porque de verdad que aquí hay como muchas aquí hay como muchas y necesito saber qué es lo que es qué es lo que hay vamos a ver mira está el 6 el 6 de arcanos mayores los enamorados decisiones de amor que se pueden estar presentando estas cartas son de esa persona hay una sola carta quizás la última la que pueda estar para ti pero por ahora veo cartas para esa persona gran esperanza que tiene esa persona de que esa diligencia que a veces que va a ser de amor para contigo se haga realidad sabes aquí estoy viendo alguien que está analizando detalladamente y se está como resguardando poniéndose su chaleco antidepresión para que si llega donde tú estás no le vaya a doler lo que le puedas decir se está preparando pues está aquí quizás quizás quiere como lanzar su última carta lanzar esos dados a ver qué le sale a esta persona mira mira lo que hay aquí esta persona viene con copas de amor para ti viene a querer en verdad endulzarte como debe ser pero ya te voy a explicar otras cositas que estoy viendo por aquí que no es tan fácil o sea las cositas no se hacen tan fáciles esta persona aunque sea de espalda no te lo dice de frente te lo está diciendo de espalda pero tiene una decisión a tomar y al final de todo esta persona está vuelta loca como decir quiere hacer realidad ese sueño que tiene sí que te lo digo aquí está muy claro lo que estoy viendo esta persona con decisiones de amor vuelvo y repito para entrar en más más adentro de la cuestión para y para entrar más a lo hondo como dicen esta persona con decisiones de amor definitivamente las quiere realizar tiene muchas esperanzas de que realmente tú no no le vayas a rechazar esta persona está tomando como como dice toda está poniendo todo en juego para que realmente no le vaya a doler quizás lo que le vayas a decir porque no está muy segura esta persona si de verdad le vas a aceptar o no o le vas a decir cuatro cosas el que la debe la teme pues vamos a estar claros en eso viene con copas de amor de una buena vez a ofrecerte decisiones que quizás no te las dice de frente porque le da miedito pero si tiene decisiones a tomar y está analizando está soñando despierta esta persona de que quisiera que esos sueños se realizarán pero qué pasa con todo esto déjame decirte que en un momento determinado esta persona se quiso mudar lejos y de hecho quizás muchos de estos de sus ex se fueron lejos se fueron a estudiar a trabajar a vivir a otro lado se se separaron pues quisieron dar poner tierra de por medio para olvidar porque de verdad le estaba costando muchísimo olvidar quizás a lo mejor esta persona ahora al regresar te está viendo porque ha regresado te está viendo diferente te extraña con muchísima nostalgia ya no eres la misma persona que dejó en un pasado y eso esa persona lo tiene bien presente quizás por el momento de la manera como te está viendo o de la manera como tú le estás tratando a esa persona ahora no sabe qué hacer quizás para recuperarte y pase lo que pase pase lo que pase esa persona como te lo dije se pone su traje de armadura para que para poder hablar contigo digamos virtualmente para que no le vaya a doler lo que le vas a decir si es que tienes algo a doler para decirle no lo sé pase lo que pase esta persona va a regresar a buscarte y sabe que quizás no habrá otra oportunidad también lo sabe por eso se puso y se está poniendo su armadura se está preparando para ponerse esa armadura porque no quiere que le vaya a pegar mucho lo que tú le puedas decir está apartando ese miedito lo está dejando un lado para poder llegar y enfrentarte de una buena vez que es lo que es si no te enfrenta esa persona quién más te va a enfrentar cada día que pasa esta persona más y más te extraña y por eso está llegando con estas copas porque de verdad más y más te extraña aquí estoy viendo también que vendrán definitivamente con comunicaciones y si le duele mucho en el alma muy adentro esa indiferencia tuya que que le tienes plantada porque probablemente la indiferencia que esta persona está viendo es que a lo mejor tú no has contestado sus emails tú no has contestado sus llamadas no le has bloqueado no pero como si lo fuera porque no le quieres contestar nada sino que lo dejas en visto y esa persona se esperaba cualquier otra cosa menos esa entonces se tiene que preparar a ver qué pasa aunque dentro de todo estoy viendo el centro de esa de esa pirámide le estoy viendo como que hay muchísimas esperanzas y te va a suplicar te va a implorar que vuelvas va a llegar un momento en que te va a decir pero hasta cuándo me vas a dejar en visto ya está bueno ya dame la oportunidad háblame dime algo dame la oportunidad ahí te estoy dejando yo con esa lectura para aquellas personas solteritas tengo por aquí un mensajito para aquellas personas que están solteras alguien quiere tener algo contigo pero tú no sabes si aceptar alguien quiere tener algo contigo pero tú o va a querer tener algo contigo pero tú no sabes si aceptar probablemente yo no sé si tenga algo que ver con esta lectura pero puede ser para aquellas personas sobre todas aquellas personas que no tienen a nadie pero quizás tú estás como terminando de limpiar ese corazón verdad para poder entonces aceptar o no o a lo mejor la persona no te gusta mucho uno no sabe mira karma hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te dice y mira esto pues aquí te dejo esta otra carta entonces para finalizar para finalizar quiero sacar una cartita de el oráculo de la sabiduría y ver entonces que hay más para ti mi querido amigo mi baby mis babies vamos a ver qué hay mis filifiris mis filifiras vamos a ver qué hay para aquí mira que te dice aquí que las cosas lo que lo que es para ti será para ti lo que no es para ti no será para ti así de sencillo así que si esta persona es para ti así que se caiga el cielo completo esta persona será para ti de acuerdo así que ahí te estoy dejando con esa lectura y te sale esta carta porque en verdad no hemos podido saber tú tú como tú si vas a aceptar a esta persona no ahí te queda eso tú verás si lo vas a aceptar o no me gusta cuando las cartas no dicen tu respuesta porque eso significa que es la respuesta según cada quien no podemos esforzar a nadie la respuesta que a ti te parezca así mismo en la que tú consideres así mismo es nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo